Nos vamos a francesar un poco, le vamos a dar un toque de cocina francesa a nuestra próxima receta que va a ser un confit de pato a la naranja. Plato de alta cocina, aunque sí es cierto que ya en el siglo XIII en la cocina florentina parecía alguna receta con este ingrediente. Plato de alta cocina, como decía, pero vamos a ver cómo es posible hacerlo sencillo con unos pasos muy simples, con una receta muy original, con unos toques, como decía, de cocina francesa pero al mismo tiempo con nuestro carácter, con nuestro parecer y sobre todo con nuestros ingredientes. Para ello, al mercado nos van a ayudar y nos van a contar muchas cosas del pato. Vamos a verlo. Vamos a buscar a Fernando, en el Centro Comercial de La Laguna. Necesitamos confit y él seguro que lo tiene. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Veníamos a por confit? ¿Tenemos? Sí. ¿Sí? Ah, lo tenemos por aquí. Ah, perfecto. Tienes aquí el confit. Ya confitadito, ¿verdad? Ya confitadito. Para consumirse rumba. Consumir, glasearlo un poquito al horno. Una salsita y adorarlo un poquito y a comer. Y fuera. Y he visto que tienes un pato ahí. Y luego tienes el pato entero. Ay, pues mira, nos vamos a contar de dónde es el confido. Porque, bueno, el confido que hace referencia es una técnica, ¿no? Eso es. Es una forma de preparar el pato ya. Con lo cual ya te lo mandan confitado y tú lo único que tienes que hacer es adornarlo un poquito. O sea, el confit no es concretamente una pieza del pato. No, no. Pero, sin embargo, sí que se confita. Se confita más el muslo. Y lo vemos ahí, nos enseñas cómo es un muslo de pato sin confitar. Lo tenemos por aquí. Viene bien atado, ¿no? Sí, viene bien preparado. Para que no le escape. ¿Se venden muchos patos, Fernando? No. No se venden muchos, ¿no? Lo que vemos es que el muslo del pato, fíjate... Es muy pequeñito. Efectivamente. El pato da más proporción en la pechuga. Eh, importante. Quizás por eso aquí la pechuga, el magre, se consuma fresco, ¿no? Claro, y tiene más salida y entonces la forma de darle salida al muslo es preparándolo un poquito. No, importante, importante el tamaño, ¿eh? Del muslo que realmente parece el muslo de un pollo de más pequeño. Sí, 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 no, no es grande. Bueno, ya lo está viendo aquí. Sí, sí, efectivamente. El tamaño del... Es bastante reducido. Es muy pequeñito en proporción, porque sin embargo el ala, por ejemplo, sí es grande. Sí, sí. Claro, estamos hablando de un ave volador. Efectivamente. Que efectivamente, fantástico. Para el confit de pato con salsa de naranja necesitamos... Cuatro confit de pato, dos patatas grandes, un decilitro de zumo de naranja, 25 gramos de azúcar, dos decilitros de caldo de ave, ralladura de naranja, aceite de oliva virgen extra, espesante, sal y perejil. Pues fijaros, metemos bien y ahí tenemos nuestra bolita de patata. Y ahí las tenemos. Ya sabéis que el proceso sencillo y que con lo que nos sobra preparamos una crema, una tortilla, un puré, etc. Ahí, bolitas. Importante que el corte sea de una sola vez, porque si se nos empezamos a darle forma, fijaros, amasos. Ejemplo práctico. Las cosas hay que explicaros con ejemplos prácticos. Si empezamos, dudamos, empezamos a meter para un lado, para otro, empezamos a abrir y no, cortamos con decisión, vamos a crearle aristas. ¿Veis cómo se aprecian las aristas? Todas esas babas luego se nos van a ir deshaciendo y nos van a dejar la patata muy mal formada. ¿Veis? Decisión. Golpe y sacamos nuestra bolita. Perfecto. Esa también nos vale, aunque esté un poco imperfecta, porque en la cocina casera tiene que tener ese toque de imperfección a veces. Agua, como os decía, hirviendo y las bolitas de patata dentro. Y las vamos a dejar ahí un poquito, bueno, un poquito no, las vamos a dejar hasta que estén cocidas. Mientras tanto vamos a ir preparando parte de nuestra salsa. Fijaros, vamos a hacer una salsa de naranja, ideal, rica y sobre todo vamos a hacer una salsa de naranja muy sencilla. Si tenemos naranjas naturales, naranjas naturales, si tenemos un buen zumo, un buen zumo. Ya sabéis que para abrir los botes, aquí un poquito, la presión hace que la tapa sea más fácil de abrir y el sonido mágico de ese clic que nos dice que el bote se nos ha abierto. Ahí está. Pues zumo de naranja en un cazo. Lo encendemos y que rompa a hervir. Vamos a dejar casi, casi que reduzca. Yo no lo voy a cerrar mucho porque me voy a echar un vasito de zumo ahora mismo. Zumo de naranja, un poco de azúcar. Vamos a endulzar algo más el zumo de naranja. Vamos a darle una especie de toque casi como si fuera una mermelada, una mermelada de naranja, dos cucharaditas de azúcar. Una cantidad que vosotros veáis. Digo que vosotros veáis la que tenéis en la receta, pero sobre todo también ir probando sabores. Si os gusta un poquito menos dulce, un poquito menos de azúcar. Si os gusta más dulce, un poquito más de azúcar. Con esta naranja lo que vamos a hacer va a ser solamente dejar que reduzca, que hierva. Ahora, cuando haya hervido, le vamos a incorporar un poquito de caldo de pollo y luego lo vamos a ligar con maicena. Pero vamos a ver este proceso, no os preocupéis porque lo vamos a ver. Ahí tenemos, ah bueno, importante. Vamos a echarle también, fijaros, colador pequeño. Ralladura de naranja. Vamos a coger una poquita. La ponemos ahí abajo. Ahí. Para que nos dé un poquito del amargor de la cáscara. Me quedo vigilando las patatas y mi salsa. Importante plato, el del confit con salsa de naranja. Ya sabéis que lo que hemos hecho ha sido cocer la patata y poner al fuego zumo de naranja con azúcar. Fijaros como la patata, esos aristas que cuando, si no hacemos la bolita bien, se nos quedan, se nos van deshaciendo. Y cuando hacemos potajes, esas son las aristas, cuando cortamos las patatas en cachelos y las triscamos, esos bordes son los que nos van ligando el caldito y son los que tenemos aquí. Bueno, fijaros, lo que vamos a hacer es terminar el plato al horno. Al pato le vamos a quitar el exceso de grasa a nuestro confit, a nuestros muslos confitados, que realmente habría que hablar de este género como muslos de pato confitados. Así. Muy bien. Y este que viene sin grasa, prácticamente, también dentro. Lo vamos a colocar ahí. Vamos a colocar unas patatas. Estas que tenemos, bueno, unas, las que tenemos cocidas. Ahí tenemos. Un poquito. Vamos a colocar, pues como no lo sé, más o menos, dos más. Y estas de aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un poquito de aceite. Importante. Y lo vamos a meter al horno. En el horno el confit, que está confitado y ligeramente frío, lo que va a hacer va a ser empezar a soltar parte de la grasa. Se va a hacer más jugosito según vaya estando en el horno. Y cuando termine de dorarse, vamos a tener nuestro plato terminado. Porque en ese instante, en ese tiempo en el que va a estar en el horno, yo lo que haré va a ser, bueno, lo que haré no, lo voy a hacer ahora mismo parte de ello. Caldo de pollo. Ahí. Y cuando rompa a albir, lo ligaré un poquito con maicena. Y tenemos nuestra salsa lista. Al horno. 180-190 grados. Yo lo tengo en concreto a 190 grados. Va a estar en el horno aproximadamente unos 15 minutos. De todos modos, ya sabéis que es importante que a pesar de los tiempos y la temperatura, estar pendiente para que no ni se nos quede crudo ni se nos queme. Yo calculo que a 190, como os digo, 15 minutos más o menos lo vamos a tener. Pero para eso hay que estar pendiente. Así que, ¿qué se va a hacer yo? Estar pendiente de mi sartén. Aquí tengo mi perejil preparadito. Recordad que lo que hemos hecho ha sido dorar nuestros confits, nuestros mulos de pato confitados en el horno. ¿Veis cómo ha cogido colorcito? ¡Ay! Un confit es una ración importante, ¿eh? Yo no pondría más cantidad porque me parece... Es un plato que llena, los sabores llenan. Y como es un plato que llena, es muy posible que os sobre algo de pato. Fácil truco de aprovechamiento. La carne desmigada, en hebritas, mezclada si queréis con un poquito de cebolla fondeada, dentro de unas obleas de crepes, con esta misma salsita de naranja que estamos preparando por encima y tenemos un aperitivo que podemos hacer de aperitivo algo sensacional. Fijaros la salsa que la hemos tenido hirviendo con nuestra maicena y ahí, por encima del pato. Y que caiga. Fijaros el color ese medio transparente de la salsa como consecuencia de ese azul naranja. Le da una textura importante. Y un poquito de verde, yo creo que le viene encima de la patatita ahí, para... Sí, señor. Importante. Tan solo una cosa mientras os coloco el plato. Es el ave que más aporte calórico tiene. Y aunque el nivel de colesterol que nos proporciona es similar al del pavo o al del pollo, ojo, con ese aporte calórico no nos confiemos pensando que es un ave y que no va a tener grasa. Tiene grasa, tiene un aporte calórico importante, por lo tanto, ojo, controlar un poco el consumo. Lo que sí que no tenéis que controlar en absoluto y disfrutar es con nuestro paso a paso de la receta. Sacamos unas bolitas de patata y las echamos en agua hirviendo. En un cazo incorporamos zumo de naranja y dejamos hervir. Añadimos un poco de azúcar. Agregamos la ralladura de naranja dentro de un colador para aromatizar. Introducimos el confit en una sartén junto a unas patatas ya cocidas y un poco de aceite. Horneamos 15 minutos a 190 grados. Agregamos caldo de pollo en la salsa y cuando empiece a hervir ligamos con espesante. Servimos un confit por persona, unas bolitas de patata y salseamos. Decoramos con perejil picado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!